Ok, entonces, el día de hoy vamos a tener la primera clase de lo que son los virus. Aquí al inicio les pongo como una frasecita que creo que venía en el libro, o yo la había sacado una de mis clases, en donde dicen que el virus es una mala noticia envuelta en una cubierta de proteína. ¿Qué quieren decir eso? Quieren decir que esa mala noticia es el ADN o el ARN que va a llegar y va a internalizarse en las células hospedadoras. Más adelante vamos a ver eso, pero esta frase no me gustó mucho porque es como una de las definiciones que utilizaban en el pasado para referirse a esos agentes infecciosos. Los virus van a ser intracelulares y van a ser obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que un virus que no esté dentro de una célula no tiene la capacidad de multiplicarse o de replicarse. Es decir, un virus que se encuentra en el aire, en el agua o en el medio ambiente, nada más anda básicamente como deambulando, esperando entrar en contacto con una célula para la cual tenga tropismo y que pueda llegar a invadirla. ¿Para qué? Para que una vez que invade esa célula, va a llegar a secuestrar toda la máquina enzimática de esa célula huésped y va a redirigir esa máquina enzimática a la producción de nuevas partículas virales. Pero el virus por sí solo no tiene ni la maquinaria, ni las enzimas, ni las proteínas necesarias para producir más partículas virales. Pueden llegar a ser parásitos o ser virus obligados de animales, también pueden ser de plantas y también pueden ser de bacterias. Ya las de bacterias se las había mencionado en el pasado, son los que se conocen como bacteriófagos. Los de los vegetales a otros no nos interesan tanto y los de los humanos son los que más nos importan y tal vez los de los animales porque hay algunos animales que tienen similitudes con nosotros y que por lo tanto las partículas virales que son capaces de infectar células de animales, de vacas, de cerdos, etcétera, podría llegar a brincar y llegar a invadir una célula del ser humano. Entonces, ¿cuál es la definición de un virión progenio o un virus hígado? Es una vez que ese virus se inserta dentro de una célula, secuestra la maquinaria enzimática y empieza a producir un montón de partículas virales nuevas. Esas partículas virales nuevas es lo que se va a llamar viriones o virus hígado. Es decir, son nuevas partículas sintetizadas como consecuencia del secuestro de la maquinaria celular. Y esto generalmente va a ocasionar la muerte. ¿Por qué? Porque entonces cuando el virus llega e invade la célula y secuestra la maquinaria enzimática, la célula básicamente pierde su capacidad o pierde la capacidad de utilizar sus enzimas. Entonces deja de sintetizar proteínas o minerales o sustancias esenciales y por lo tanto esa célula pierde su capacidad metabólica. ¿Por qué? Porque esa maquinaria enzimática se redirige hacia la producción de virus y se pierde la capacidad de producir componentes importantes para la célula. Entonces eso luego va a ocasionar en algunos casos la muerte de esa célula. Luego está también lo que se conoce como viroides, que los viroides van a ser moléculas infecciosas de ARN circular que no tienen una estructura proteica. Los viroides para el ser humano no son de importancia. ¿Por qué? Porque básicamente es ARN que no tiene ninguna estructura protectora. Y como no tiene ninguna estructura protectora, no va a poder llegar a pasar las barreras de inmunidad innata y adaptativa del ser humano y por lo tanto no van a generar una infección productiva. Mientras que en las plantas no cuentan con todas estas barreras y por lo tanto en ellas los viroides sí pueden generar un cuadro infeccioso. Como por ejemplo en las plantas de café, ustedes han visto la roya, lo que se hace como en la parte de abajo de las hojas de las mantas de café. Eso es un virus que llega a ser inserta en esa planta y le genera un daño. Luego tenemos los priones que van a carecer de genes, o sea es lo contrario a los viroides. En el caso de los priones vamos a tener únicamente una estructura proteica en donde no hay ni ADN ni ARN. Y se ha visto que esa estructura proteica tiene la capacidad de ingresar al ser humano y provocar cambios conformacionales en otras proteínas con las que tenga contacto. Y va a generar entonces enfermedades transmisibles y hereditarias como la encefalitis esponjiforme que habíamos hablado creo que también en una de las clases del inicio. ¿Cuáles van a ser las infecciones que pueden generar los virus? Los virus básicamente pueden generar tres tipos de infecciones, una infección aguda, una infección latente o persistente y una infección crónica. En la infección aguda lo que va a pasar es que el virus va a llegar, va a ingresar, va a invadir una célula, se va a replicar, va a provocar la destrucción de esa célula llevando a un cuadro clínico y a manifestaciones, pero luego esas partículas virales gracias al sistema inmune se van a depurar, es decir, van a ser eliminadas del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que son depuradas, la infección va a resolver. ¿Cuál es un ejemplo de una infección aguda? La infección de influenza. El virus ingresa a nuestros días respiratorios, nos genera el cuadro clínico y luego es depurado sin necesidad de ningún antiviral. ¿Qué pasa con la infección viral persistente? En esto lo que sucede es que el virus se inserta dentro de nuestro material genético, dentro de nuestro ADN y al insertarse dentro de nuestro material genético va a permanecer como en un estado durmiente, es decir, en un estado de latencia. Esto generalmente va a suceder cuando hay sobreproducción viral o cuando hay una respuesta inmune deficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el virus sigue ahí durante muchos años con una tasa de replicación muy baja o ausente hasta que se devuelven a dar nuevamente las condiciones idóneas y nuevamente empieza a dar un cuadro agudo o una infección productiva. El otro cuadro es la infección viral crónica. En la infección viral crónica puede haber un periodo o una ventana de tiempo en donde la persona no tenga manifestaciones, es decir, que sea sintomática. ¿Cuál es un ejemplo de una infección viral crónica? La infección que sucede con el virus del papiloma humano. El virus llega, ingresa, se incorpora dentro de nuestro material genético y entramos en un periodo de estado asintomático o de latencia en donde el virus está replicándose en baja tasa, se está transfiriendo a otras células vecinas, van a haber periodos en donde va a replicarse en mayor proporción hasta que años después ya generó un cambio conformacional en ese criterio a nivel del cervix, que es lo que vamos a luego poder evidenciar a nivel de clínica. Entonces es una enfermedad que osciló en un estado de activación y de latencia durante muchos años hasta que ya generó un daño en el epitelio. En estos casos la respuesta inmune no logra eliminar la infección y lo que hace es controlar la multiplicación, es decir, bajar la multiplicación a niveles mínimos. Básicamente esto es lo que ocurre cuando hablamos de un paciente VIH positivo. Un paciente VIH positivo es aquel paciente que no requiere tratamiento porque todavía su sistema inmune está controlando la infección a niveles de replicación muy bajos. Es decir, el virus está replicándose, pero el sistema inmune está tratando de controlarlo. Entonces no tenemos una curva exponencial como tal. Entonces vamos a tener una etapa prolongada de tiempo en donde vamos a estar en un estado crónico hasta que el sistema inmune falla y empieza ya la etapa de SIDA o la infección ya aguda como tal. Como les mencioné, déjenme ver un segundo el chat. Un ejemplo de infección latente puede ser el herpes, puede ser citomegalovirus, puede ser EINSEMVAR, puede ser también algunos periodos de papiloma. Un ejemplo de infección aguda sería sarampión, viruela, rubiola, influenza. Un ejemplo de latencia también serían algunos periodos del virus de papiloma como ya les mencioné. Y una viral crónica, el mejor ejemplo es la hepatitis crónica porque hay que diferenciar. Tenemos un cuadro de hepatitis viral aguda y crónica. Entonces la hepatitis cuando se vuelve crónica entra en esta fase. También la fase de VIH que se vuelve también crónica. ¿Cuál otro virus se me ocurre que pueda ser una infección crónica? VIH, hepatitis. Bueno, por el momento me acuerdo de esas dos. Si me acuerdo de algún otro ejemplo de infección viral crónica, les aviso. Pero entonces los mejores ejemplos de la crónica son esos dos, hepatitis crónica y VIH. De latencia, como la compañera mencionó, herpes, CINSEMVAR, citomegalovirus, papiloma. Y aguda hay un montón. Coronavirus, influenza, adenovirus, etc. Que son cuadros que inician y finalizan en un periodo corto de tiempo, ponen unos 15, 22 meses. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes podrían pensar que, por ejemplo, ahora con el coronavirus, ustedes podrían decir, mira, pero hay pacientes que duran hasta dos meses hospitalizados. Eso es una infección crónica. No, eso no es una infección crónica. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes que le hacen el PCR, da positivo, tiene todas las manifestaciones, luego le hacen el PCR nuevamente y ya da negativo. Lo vuelven a realizar y sigue dando negativo. Es decir, la persona luego continúa con un estado inmune hiperactivado, que es lo que genera todavía un montón de daño a nivel respiratorio y complicaciones a futuro, coagulación intrasco-reseminada, etc. Entonces, muchos de estos casos de pacientes que llevan dos, tres meses en hospitalización, no necesariamente tienen aún la partícula infecciosa en su organismo. En muchas ocasiones, lo que tienen es nada más un estado inmune de alerta, de alarma, con tormentas de citoquinas, que tal vez ustedes lo hayan escuchado, en donde hay coagulación intrasco-reseminada, en donde hay edema, en donde hay llegadas citoquinas y componentes inflamatorios, que nos terminan lacerando nuestro epitelio. Entonces, también hay que tener cuidado de no confundir una infección crónica, en donde hay un agente viral, con un estado crónico de activación inmune. También eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de influenza. Ustedes han visto que tal vez alguien llega y se enferma con influenza y luego continúa como dos o tres meses con tos de perro, que le llaman. Esa tos de perro no es que el virus esté presente, es que se generó una hipersensibilidad a nivel del epitelio ciliado, del tracto respiratorio, que lo degeneró, lo degradó, y hizo que estuviera más expuesto. Y al estar más expuesto, con cualquier partícula de polvo, polen, humedad, frío, etcétera, ese epitelio va a traer citoquinas y componentes inflamatorios, se va a activar y va a generar esa tos y esa carraspera. Pero no porque la partícula viral esté presente en ese momento. Entonces, en el estado de cronicidad, como ya les mencioné, el virus se va a mantener por varios mecanismos. Puede ser que invada células no permisivas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se invaden células como las neuronas. ¿Qué es una célula no permisiva? Una célula no permisiva es una célula de nuestro organismo que no permite que el virus se replique. Es decir, el virus llega, ingresa, realiza todo su proceso de denudación, o su proceso normal, que ya casi íbamos a verlo, pero no logra nunca secuestrar la maquinaria enzimática. Y como no logra secuestrar la maquinaria enzimática, no va a lograr generar células hijas o viroides. Entonces, ¿qué pasa? Que se le conoce como célula no permisiva, porque no va a permitir que se genere una infección productiva. ¿A qué me refiero yo con infección productiva? A cuando hablo de una partícula viral que ingresa a un organismo, empieza a replicarse y aumenta la cantidad de partículas virales. Eso es una infección productiva. Una infección improductiva es aquella infección en donde el virus ingresa, genera una infección de una célula, pero como no se replica, ahí queda y ahí se muere. Y la infección no logra progresar porque las partículas virales no aumentan en el tiempo. ¿Podría llegar a ocurrir que ese virus se propague a otros tipos de células y aumente o agrave el cuadro de cronicidad? Va además también a haber variación antigénica. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus va a llegar a cambiar sus proteínas, va a confundir al sistema inmune y le va a permitir entonces perdurar más tiempo en el organismo. Entonces, llega y ingresa el virus, tiene la proteína X en su membrana, se generan anticuerpos con esa proteína, los anticuerpos reconocen a ese virus, el virus hace un cambio o una variación antigénica, se reviste la proteína Y y los anticuerpos ya no lo reconocen. Y tiene nuevamente que haber un proceso de activación inmune para generar nuevos anticuerpos. Entonces, toda esa variación antigénica que tienen los virus les permite también evadir la respuesta inmune por un tiempo mayor o por un lapso mayor de tiempo. También puede ocurrir que haya una incapacidad de la respuesta inmune para eliminar por completo el virus. Entonces, por ejemplo, eso ocurre en una infección por VIH. El virus está batallando por controlar la infección. El virus está haciendo un esfuerzo real por eliminar partículas virales. Pero, ¿qué pasa? Que el virus no es eliminado en su totalidad, sino que se mantiene cierta cantidad de partículas virales replicándose. Entonces, esa cantidad de partículas virales en algún momento dado en donde sea tal vez un estado inmune deficiente o alguna condición de fondo adicional, hace entonces que la persona pierda la capacidad de destruir las partículas virales y empiecen a replicarse exponencialmente. Como, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas son células. Es el principal ejemplo que les puedo decir. Las neuronas son células no permisivas. Un virus que ingrese a una neurona le cuesta muchísimo llegar a multiplicarse. Van a haber excepciones. Más adelante vamos a ver algunos virus que invaden neuronas como tales. Pero, en general, son células no permisivas para la mayoría de virus. Entonces, esto de células permisivas y no permisivas no es también, ahora que les menciono las neuronas, no es que yo pueda decir ah, los hepatocitos son células permisivas. No, porque también va a depender del virus. ¿De qué tropismo tiene el virus? ¿Qué quiere decir tropismo? Quiere decir que qué afinidad tiene el virus por proteínas que se encuentran en ciertas células para unirse o anclarse a ellas y luego penetrar. Entonces, el hecho de que ellas son las permisivas o no permisivas va a depender también directamente de las partículas virales o del virus que nos está generando el cuadro críneo. Les perdón, les hablo de las neuronas porque es el ejemplo más clásico y son las células que en la mayoría de los casos los virus no logran infectar y empezar a replicarse de forma activa. Ahora bien, ya hablamos entonces de los cuadros que pueden generar básicamente. Entonces, les dije que tenemos la infección aguda que es cuadro así clásico que lo pueden apuntar aquí a la par, influenza. Tenemos la cantidad de partículas virales, aumenta, aumenta, aumenta y luego disminuye y desaparece por completo. Luego tenemos la infección aguda seguida como de una reactivación periódica como la compañera mencionó, un caso de él, de herpes o de Einstein-Barr o de citomegalovir. Se da la infección inicial, tiene manifestaciones clínicas, desaparece o se cree que desaparece y lo que hace es entrar como en un estado de latencia o se producen partículas virales en muy poca cantidad que por técnicas convencionales no se pueden detectar. Y luego hay algún estado, alguna inmunosupresión leve, algún estado de estrés, por ejemplo, es muy común que las personas que están infectadas con herpes tengan reactivaciones de herpes por estrés y se presente una pequeña sintomatología más adelante. El tercer caso sería una infección aguda seguida de una infección crónica. Aquí el ejemplo más fácil es el de hepatitis B. ¿Qué pasa con hepatitis B? Tenemos una infección aguda en un inicio que podría llegar a volverse crónica si no logra resolver, si se vuelve una infección replicativa. Más adelante vamos a ver eso. Entonces tenemos un cuadro inicial con una alta replicación viral, se empiezan a eliminar las partículas virales pero no se eliminan en su totalidad y permanecen en el tiempo de forma constante. Y eso es lo que ocurre entonces en la infección por hepatitis B. El cuarto caso sería una infección aguda seguida de una infección persistente. Y aquí va a haber como un estado de equilibrio durante un tiempo y luego una sobreproducción. Aquí estamos hablando del VIH. Infección aguda aumenta las partículas virales, el sistema inmune lo combate, disminuye esa cantidad de partículas virales, entramos en un estado de VIH positivo hasta que ese equilibrio se pierde y el sistema inmune pierde la batalla y las partículas virales entran en sobreproducción y ya entramos en lo que se conoce como fase C. Y por último tenemos una infección crónica lenta en el tiempo como el virus del papiloma en donde llega invade las células, prácticamente la persona no se percata que hubo una infección y a través del tiempo la cantidad de partículas virales va aumentando, dañando células, incorporándose un material genético hasta que ya a los 10-15 años tenemos un cuadro clínico que generalmente va a ser un cáncer o una displasia si logramos agarrarlo a tiempo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la estructura viral? Entonces los virus van a ser un conjunto de genes compuestos de ADN o de ARN que como ya les dije van a estar envueltos de una proteína. Esa proteína se le conoce como cápside. En algunos casos, además de esta proteína que nos envuelve, ya casi vemos imagen, van a tener una envoltura adicional. Esa envoltura el virus se la va a robar a la célula que estaba invadiendo. Entonces, vamos a tener virus que van a ser virus desnudos, es decir, virus sin envoltura, perdón, y virus que sí tienen envoltura. Entonces, básicamente, un virión va a ser un gen más esa cápside proteica más esa envoltura que puede estar presente o no. Van a haber unas modificaciones o van a haber unos virus que tienen una pequeña modificación en donde van a tener una envoltura y en lugar de tener una cápside van a tener lo que se conoce como nucleocapside. ¿Y qué es la nucleocapside? Básicamente es el cromosoma, el ADN o el ARN de ese virus empaquetado o muy condensado unido entonces a proteínas. Entonces, va a ser como un empaquetamiento del ADN en combinación con una estructura proteica y por eso se le conoce como nucleocapside. Básicamente es una unión de la cápside con el cromosoma del virus o el ADN del virus. ¿Qué más van a tener los virus? Van además a tener espinas que van a sobresalir. Estas espinas van a ser generalmente proteínas y van a ayudar en el contacto inicial para que se dé la invasión. El virus más pequeño conocido hasta el momento es el parvovirus y el virus más grande conocido hasta el momento es el poxvirus. Entonces, aquí tenemos la estructura que les acabo de mencionar. El primer ejemplo es un virus que va a tener una cápside proteica que va a ser esta estructura de color verde y en su interior un núcleo compuesto con ácido nucleico ADN o ARN y veamos que en este caso va a tener unas espinas que le va a servir para respetar la respuesta inmune, para unirse a receptores celulares e invadir células huéspedes. El segundo caso es el virus que tiene envoltura pero que no tiene cápside. En este caso lo que sucede es que se va a la fusión que les mencioné antes y se va a formar una núcleo cápside. Es como un condensado básicamente de proteínas y ARN o ADN. En este caso vean que va a haber una membrana y que en esa membrana van a estar ubicadas esas proteínas matriz o espinas que también tienen la función del receptor para la invasión. Y el tercer ejemplo que les mencioné es donde tenemos la núcleo cápside, el material genético y la envoltura. Esta envoltura en ambos casos generalmente el virus se la va a llevar de la célula que estaba invadiendo, no la va a sintetizar el solo, sino que se la va a robar a la célula. ¿Cuál va a ser la estructura genómica? Va a ser generalmente haploide, es decir, va a tener una sola copia, son ARN o ADN, no van a tener mix, no van a estar combinados. Cuando son ARN se pueden clasificar de varias formas, se pueden clasificar con sentido positivo, negativo, cadena sencilla, cadena doble. Esos son temas o términos importantes para cuando se hace investigación en virus. Sin embargo, para conceptos clínicos, esta información se las pongo porque estaba presente en el libro, no es necesario que ustedes lo memoricen. En el caso del ADN se pueden clasificar como cadena doble o sencilla, lineales o circulares. Y aquí a la derecha tenemos tres imágenes de cómo se van a ver estructuralmente los virus. Aquí tenemos virus en forma de bastón, aquí tenemos unos virus que tienen una forma como de estrellita, y aquí tenemos un virus que tiene forma de bacteriófago. Estos virus aquí en el ejemplo C es el que comúnmente uno va a ver que va a invadir las plantas. Es como el ejemplo clásico de virus, perdón, bacterias. Es como el ejemplo clásico de virus que invade bacterias, son los bacteriófagos. Y es como lo que generalmente cuando usted le dicen dibujo un virus, es lo que usted piensa inmediatamente porque es la forma más fácil de dibujarlo. Si usted dibuja un bastón como esto, eso se puede confundir con cualquier cosa, incluso como con una bacteria, con un vacío. Entonces, generalmente la gente ejemplifica los virus con este dibujito de acá. Pero no es un ejemplo real porque estos virus no nos invaden a nosotros, sino que invaden bacterias. Entonces, continuando con la estructura viral, vamos a tener la cubierta proteica que puede ser una capsi o nucleocapsi que puede tener a su vez dos formas. La principal forma o la que vamos a ver que es más sencilla o más básica es la forma cilíndrica o helicoidal, como la de un bastoncito. Tenemos una forma más complicada que es la forma esférica o icosaédrica. Esta forma básicamente tiene la morfología como de un balón de fútbol y su ensamblaje es altamente complejo. Si un día no tienen nada que hacer y quieren perder el tiempo y aprender algo nuevo, métanse y buscan en YouTube videos de cómo se ensambla virus con cápside y cosaédrica. Es una vara súper complicada. Incluso lo explican la forma en la que se ensambla con ecuaciones matemáticas porque hay partículas virales que son de ciento y resto de proteínas que logran ensamblarse de forma exacta. O sea, es una maravilla. Si en algún momento tienen tiempo, pueden buscarlo. Yo obviamente no se los pongo porque no les aporta como ninguna relevancia, pero es un poco interesante. ¿Cuál va a ser las funciones de esta estructura? Esa estructura va a tener la función principalmente de brindar protección. ¿Por qué? Porque vamos a tener en su interior ARN o ADN que al estar expuesto podría ser degradado por condiciones ambientales, temperatura, pH, humedad, radiación ultravioleta, enzimas, etc. Entonces, la principal función de esa envoltura o esa cápsis va a ser brindarle protección al material genético. Además, va a ayudar en el proceso de ingreso a la célula porque recordemos que va a tener unas espículas o espinas que le ayudan a unirse a receptores y además, esa estructura, esta cápsis o envoltura en su interior, además de englobar el material genético, va a englobar algunas proteínas muy pocas que son esenciales para iniciar el proceso de ensamblaje o de replicación dentro de la célula. ¿Por qué? Porque van a haber algunas proteínas que la célula hospedadora no va a tener y que por lo tanto el virus requiere llevarlos o requiere proveerla para que pueda iniciarse o pueda darse por comenzado el proceso de replicación. Esta estructura que vemos aquí a la derecha es la forma icosaédrica y vean que son un montón de estructuritas, en este caso tienen forma como de triángulo, a veces tienen forma de pentágono, de hexágono y así va creciendo su morfología pero es bastante complicado. Como les menciono, si algún día quieren gastar tiempo en algo que no les va a aportar mucha información pueden hacerlo viendo eso. Entonces, estas capsies o nucleocapsies van a estar formadas por proteínas específicas, no es como que el virus llega a la célula y empieza a incorporar un montón de proteínas, no, van a sintetizar proteínas específicas que es lo que le va a servir como estructura protectora o como capsie. Esa capsie va a estar implicada en procesos de absorción, de hemaglutinación, de reconocimiento del virus por parte de anticuerpos neutralizantes y esos procesos de hemaglutinación y hemabsorción más adelante vamos a ver que se pueden utilizar para lo que es el diagnóstico. ¿Qué es la hemaglutinación o hemabsorción? Como su nombre lo dice es básicamente la aglutinación de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los virus tienen en su superficie unas proteínas conocidas como hemaglutininas y esas hemaglutininas hacen que los virus, perdón, que los glóbulos rojos se empiecen a unir y empiecen como a aglomerarse y eso podemos verlo a nivel de laboratorio. Chicos, permítanme un momento para ir a traer mis lentes que me está dando como malestar en la vista. Van además como ya les mencioné a ver estructuras superficiales que también le va a ayudar en lo que es la penetración que más adelante vamos a ver que la forma en que los virus ingresan a las células también va a depender de la estructura que tenga. ¿Cuál va a ser la estructura de la envoltura? Como les dije la envoltura no va a ser algo que el virus va a sintetizar sino que esto el virus sí se lo roba a las células. En este caso va a ser una membrana lipídica generalmente van a ser dos capas y como les dije va a ser derivada ya sea de la membrana citoplasmática o de la membrana nuclear. ¿De qué va a depender? Va a depender del sitio de ingreso del virus. Hay algunos virus que al ingresar a las células se van a quedar en el citoplasma y algunos van a viajar directamente al núcleo. Van a poseer además otras proteínas que son también importantes para detectar la respuesta inmune, para unirse a células, para evasión también de la respuesta inmune. Entonces veamos que esas proteínas importantes a nivel viral no solo se encuentran en la capside sino que también se encuentran en la envoltura y se conocen como espigas. Los virus con envoltura tienen un problema y es que como la envoltura tiene un componente lipídico hace que estos virus sean más propensos a la degradación por detergentes, solventes, etanol, éter y calor. Es decir, cualquier virus con envoltura siempre va a ser menos resistente a las condiciones ambientales que un virus sin envoltura. Es decir, que al fin y al cabo la envoltura no provee tanta resistencia o tanta protección como uno pensaría. Y más bien, en muchos casos lo que hace es que los virus se vuelven muy pesados y les impide diseminar tanto a través del medio ambiente o a través de las partículas respiratorias. Y aquí tenemos muchos ejemplos de virus con diferentes estructuras, con diferentes capsides, con diferentes envolturas, con diferentes ADN. Vean este, es un virus del herpes que tiene forma como de huevito. Por aquí tiene que estar también el virus del coronavirus. Vamos a ver cuál es. Este de aquí es el virus de la rabia. Este es el de la influenza que tienen hemaglutininas en su superficie. Los del coronavirus se debería ver como algo como este, nada más que sin florcitas, pero algo así se vería. Y ahí ustedes ven algo importante que me habían preguntado en un curso. Profe, los virus en esas imágenes se van a ver con esos colores. No, por supuesto que no, ¿verdad? Esos son colores que se le dan a nivel del editaje de la imagen para uno poder diferenciar el núcleo, poder diferenciar o la núcleo capside, poder diferenciar dónde se encuentra la capside y dónde se encuentra la envoltura y dónde se encuentran las proteínas en la superficie. Entonces, no se van a ver así, se van a ver como blanco y negro, básicamente. Por microscopía electrónica, que es la forma en la que podemos ver los virus. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los virus? Hay un montón de familias de virus, aquí yo los voy a agrupar no tanto por familias de virus o por géneros de virus, sino que los vamos a agrupar más por cuadros clínicos o enfermedades que al fin y al cabo es lo que a ustedes les interesa. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? Se va a tomar en cuenta el genoma que tiene el virus, si es ADN o ARN, si tiene proteínas en la envoltura, si de qué forma se va a replicar, qué propiedades tiene, si se inserta en el genoma de las células huésped, si no se inserta, si hace latencia, todo eso se va a considerar a la hora de clasificar las partículas virales. Se va a dividir en familias, subfamilias, géneros y especies. Y aquí tenemos algunas de las clasificaciones de los virus, aquí tenemos las principales familias y hay un montón, o sea, realmente aprenderse de eso es muy complicado. Yo les pongo el cuadrito porque también está en el libro como para que ustedes lo tengan por ahí. Tenemos virus, esos que les acabo de mencionar aquí, vean que son virus ARN. Ya ven el montón que hay y esos son nada más los ARN. Además, hay unos ARN que son ARN no clasificados, es decir, que no caben en ninguna familia, son ahí como los indeseados. Luego tenemos los bacteriófagos más importantes que invaden, vean, puras bacterias y finalmente tenemos los virus ADN. Entonces, vean la cantidad de familias que realmente hay de virus y esos a su vez se dividen en un montón de miembros o un montón de especies importantes. ¿Cómo va a ser la replicación viral? Entonces, básicamente ocurren seis pasos importantes. El primer paso es donde el virus se une a la célula o se da el proceso de absorción. El virus une sus receptores a proteínas celulares y así se logra anclar. Una vez que se ancla, se da la penetración o el ingreso. En este caso, del ejemplo, lo está haciendo a través de la formación de una vacuola o de un endosoma. Una vez que penetra e ingresa, va a hacer lo que se conoce como denudación o desenvoltura en donde se desensambla la partícula proteica, la envoltura y queda libre el material genético ya sea en el citoplasma o para viajar a núcleo. Una vez que este material genético queda libre, se secuestra la maquillana enzimática, se activan proteínas y demás y empiezan a producirse un montón de partículas virales que luego posteriormente van a ensamblarse y van a liberarse de las células. En algunos casos se liberan como aquí que lo hacen por gemación llevándose una porción de la membrana o lo pueden hacer también del isis. Básicamente lo que pasa es que el virus se replica en grandes proporciones hace que la célula se hinche hasta que explote y se hincha de tantas partículas virales que tiene en su interior. Aquí tengo lo que les mencionaba anteriormente, una respuesta improductiva que es donde no se produce virus como ya les había mencionado. La célula en esos casos va a sobrevivir, se va a dividir, va a ser su ciclo normal, su ciclo celular normal y posteriormente ese material genético va a permanecer de forma latente e indefinidamente desde la célula que se infectó inicialmente hasta todas las células y en algunos casos estos virus que no se replican pueden llegar y permanecer dentro de las células durante muchos años y provocarme una transformación oncogénica y desarrollar posteriormente un cáncer. ¿De qué va a depender entonces la replicación viral? Recordemos que antes hablé de las células permisivas y no permisivas y les di un ejemplo de una célula no permisiva como la neurona pero esto va a depender del virus entonces ¿De qué depende que un virus pueda replicarse en una célula o no lo pueda hacer? Va a depender entonces del tipo de célula, del tipo de virus, del tipo de receptores, del estado inmune del paciente y todos esos factores es lo que hace que el virus genere una infección improductiva o productiva como tal. Y aquí tenemos la definición de una célula permisiva que es aquella que permite la producción de partículas virales, transformación viral o amas. Luego tenemos el ejemplo de una infección no permisiva que es aquella donde se permite la replicación viral pero podría ocurrir transformación viral es decir el virus no se logra meter dentro de la célula y empezar a producir muchas partículas virales pero se ensambla en el material genético que puede llevar luego a un proceso oncogénico. Y finalmente la infección abortiva en donde la célula no le da al virus ningún material o ninguna materia prima para que el virus ni se inserte en el genoma ni se replique. Entonces básicamente el virus muere y la infección finaliza ahí porque no se instaura como tal. ¿Cuáles van a ser los desenlaces de la infección? Los desenlaces van a depender también por supuesto de los mecanismos que tienen los virus. Puede ocurrir entonces que tengamos virus que son virus líticos que van a generar una infección virulenta con gran producción de partículas virales que van a llevar a daño a las células vecinas y van entonces a provocar lo que ya les mencioné que es una infección productiva. Por caso contrario tenemos los virus temperados que pueden llegar a tener ciclos o van a básicamente ciclar entre un estado de infección productiva e infección no productiva. Vean que aquí les he mencionado varias veces los mismos conceptos. Aquí hay mucho digamos este capítulo yo lo tomé igual del libro pero hay muchos conceptos o temas que yo lo ovié o lo eliminé del libro. ¿Por qué? Porque es información muy específica a nivel de virus que no es necesaria que ustedes conozcan al de dicho. Ahora bien en cuanto al cultivo y el análisis los virus no van a poder replicarse entonces en un agar ¿Por qué? Porque en el agar no hay células como tal se va a requerir que hayan células entonces lo que se hace es usar cultivos celulares ya sean de células de animales o de células de cáncer. Lo que se hace es que por ejemplo en el pasado había una señora que se conoce como se había mencionado Henrietta Lacks Henrietta Lacks era una mujer con afrodescendencia que desarrolló un cáncer de cervix a esa mujer le habían extraído sus células las habían cultivado porque también le pueden cultivar las células y habían generado un cultivo que era infinito ¿Qué quiere decir que es un cultivo infinito? Que las células se replican y se replican y se replican y eso nunca se detiene ¿Por qué? Porque hay una alteración en su ciclo celular entonces básicamente estas células son las que se utilizan actualmente o de forma principal para la replicación de los virus en el laboratorio también se han utilizado células de riñón de mono se han utilizado fibroblastos y son células que son bastante permisivas para la mayoría de virus y que tienen un buen comportamiento es decir que es fácil de cultivarlas en el laboratorio y no se contaminan tantísimo las células lo que se hacen es que se adhieren al fondo de una caja Petri básicamente esas células se pueden adherir a cualquier superficie plástica entonces se usa una caja Petri porque es una estructura un poco más hermética para que no se vaya a contaminar y luego vamos a tener una célula control que no está infectada con nada y otras células que si están infectadas con un virus las células que están infectadas con un virus van a exhibir cambios estos cambios se le conocen como efecto citopático ya sea de muerte alteración de la morfología que se abomban que adquieren una morfología como cilíndrica etcétera y esto lo podemos ver en el microscopio convencional y podemos denominarlo como un efecto citopático inducido por la infección viral y además ese efecto citopático cuando provoca la muerte de las células va a generar pequeños puntitos blancos que más adelante vamos a ver en la caja Petri y cada puntito blanco podemos relacionarlo entonces con partículas virales y de esa forma podemos entonces llegar y hacer un cálculo de cuánto o cuántas partículas virales hay presentes en esa morfología continuando con parte del ciclo viral del ciclo viral perdón vamos a tener lo que se conoce como fase de eclipse esto es un concepto también importante junto con la fase de latencia la fase de eclipse no se encuentra virus infeccioso en el interior de la célula y no quiere decir que no haya virus lo que quiere decir es que el virus que ingresó esa célula ya se desnudó se desensambló y ya tenemos las proteínas degradadas por allá y el ARN por allá o el ADN entonces no podemos detectar la partícula viral como tal porque no hay una partícula viral sino que está toda desarmada posteriormente van a aparecer partículas virales infecciosas una vez que el virus se ensambla y ya nuevamente sale la circulación entonces estas fases de eclipse van también a tener un comportamiento cíclico o que se va a presentar con cada cierto o cada cierto tiempo o con cierta frecuencia y la fase de latencia es el periodo desde el inicio de la infección hasta que se encuentran viriones progenie fuera de las células básicamente es como el periodo de ventana ¿qué es esto? es el momento desde que se da la infección hasta que yo logro detectar la partícula viral en el organismo y eso es lo que comúnmente uno llama periodo de infección perdón periodo de latencia entonces hasta aquí todos los conceptos que llevamos están claros chicos vean que ya hemos hablado de un montón de cosas son puros conceptos a nivel de virus hay algunos que son bastante importantes por ejemplo esta fase de eclipse es importante porque pueden haber momentos en donde no se encuentren partículas virales por ejemplo si yo tengo el herpes y trato de en este momento encontrar partículas virales en mi cuerpo me va a dar un resultado negativo ¿por qué? porque puede ser que el virus esté en un estado de latencia que no se esté replicando o que tal vez esté replicándose inicialmente y esté desensamblado entonces en esos casos lo que se hace muchas veces es cuantificar anticuerpos para entonces tener una determinación más precisa en el periodo de ventana también puede ocurrir que muchas veces las pruebas no son tan sensibles como quisiéramos entonces en el pasado por ejemplo la prueba de VIH tenía un periodo de ventana de casi un mes ¿y por qué era esto? porque se duraba mucho tiempo en lograr detectar partículas virales es decir que se ocupaba cierta concentración para ya poder diagnosticar al paciente ahora las técnicas han mejorado y ese tiempo o ese periodo de ventana ha disminuido a tan solo 15 días utilizando una proteína que más adelante vamos a ver en la clase de VIH conocida como la proteína P24 también vimos el concepto de ciclo lítico y ciclo lisogénico recordemos que el ciclo lítico como su nombre lo indica provoca la lisis de la célula el ciclo lisogénico no, está más relacionado con tumores y con cánceres ¿qué otro concepto importante estaba por ahí? la diferencia entre infección aguda infección crónica también que la conozcan que es una célula permisiva que es una célula no permisiva que si ustedes tienen un cuadro con hepatitis B no vayan a decir que luego hay un cuadro de meningitis por hepatitis digamos hay que siempre tener claro qué tipo de células podrían invadir ese virus y así entonces poder prever a futuro qué complicaciones va a tener una vez que el virus llega y entra en contacto con las células veamos algo que tal vez no les había mencionado antes es que como les dije al inicio el virus va a estar en suspensión en el medio ambiente va a estar nada más ahí como deambulando como una partícula con movimiento aleatorio o con movimiento bromiano qué va a pasar que esa partícula en algún momento entra en contacto con una célula en el momento que entra en contacto con una célula por un proceso meramente aleatorio ahí no es que haya citoquinas quimiotrayentes o que el virus sabe para dónde se dirige no es por un proceso aleatorio de la sangre el virus entra en contacto con una célula y se da cuenta que tiene tropismo por esa célula es decir que encontró receptores a los que se puede unir para empezar con el paso dos de absorción una vez que se une ese receptor se empieza a unir de forma más fuerte en la superficie de la célula para posteriormente entonces hacer la internalización que es importante que algunas vacunas van a ir dirigidas contra estas proteínas que se encuentran en la superficie del virus que hacen esos anticuerpos que llegan se unen a las proteínas que se encuentran en la superficie del virus y bloquean la capacidad del virus de unirse con el receptor para invadir entonces como se bloquea esto el virus nunca va a poder llegar a invadir una célula que es lo que pasa que los anticuerpos no son efectivos a nivel intracelular entonces tenemos una infección con varios días de progresión en donde el virus ya ingresó a la célula ya los anticuerpos no van a ser tan útiles porque el virus se encuentra intracelularmente una vez que el virus hace el proceso de absorción y de unión va a ocurrir lo que es ya como tal la penetración y luego lo que se conoce como la denudación la denudación es como si el virus se quitara la ropa lo que hace es quitarse la envoltura quitarse la capsi y va a quedar únicamente las proteínas que trae consigo y su material genético esta penetración que el virus hace a la célula como la que veíamos aquí en esta imagen esta unión que hace el virus a la célula puede ocurrir de dos formas puede ocurrir por fusión directa en donde lo que ocurre es que la membrana o la envoltura del virus se fusiona con la membrana de la célula hospedadora o podría ocurrir por caso contrario lo que se conoce como endocitosis en donde el virus ingresa por una vacuola entonces en esta imagen a continuación vamos a ver lo que les acaba mencionando el caso aquí de la derecha es un caso mediado por una endocitosis en donde se forma básicamente un endosoma o una vacuola viene el virus interacciona con receptores induce la formación no es una vacuola perdón es esta de aquí induce la formación de una vacuola y una vez que induce la formación de la vacuola entonces ya el virus ingresa ¿qué va a ocurrir? una vez que este virus ingresa a la célula va entonces igual a fusionarse o a degradar las membranas para así liberar el material genético entonces el ejemplo de la endocitosis es este de aquí de la izquierda el de la derecha es el ejemplo en donde lo que ocurre es una fusión de membranas en donde el virus interacciona con los receptores se fusiona la membrana o la envoltura viral con la membrana celular y así se internaliza la cápsula ¿qué es lo que pasa antes cuando les hablé de las vacunas? cuando se generan vacunas por ejemplo contra estos receptores lo que pasa es que los anticuerpos se fusionan a esas estructuras que hacen el contacto inicial entonces al bloquear ese contacto inicial no se puede continuar con el resto del proceso una vez que el virus ingresa va a llegar y va a viajar ya sea a citoplasma o a núcleo dependiendo de la afinidad que tenga generalmente los virus que son ADN van a viajar de una vez a núcleo porque tienen una mayor tropismo por este y los virus generalmente ARN se van a quedar en el citoplasma y van a hacer todo su ciclo en el citoplasma los virus que no tienen envoltura van a ingresar generalmente por un proceso como este de acá por un proceso de endocitosis entonces vean que en este ejemplo es un virus con envoltura pero un virus sin envoltura va a ocurrir lo mismo va a entrar por un proceso en donde se forma un endosoma o una bacola que internaliza al virus esta formación de esa bacola es estimulada por la unión de las proteínas virales con el receptor celular ahora bien viene el paso más importante sin este paso no hay infección ni hay enfermedad como tal aquí es donde el virus empieza a producir todos sus componentes importantes ya sean proteínas enzimas y material genético algunos virus como les mencioné requieren llevar en su cápsis estructuras o proteínas o enzimas para iniciar el proceso algunos no algunos llegan a la célula y secuestran toda la máquina enzimática celular e inician así entonces el ciclo van en algunos casos por ejemplo los virus los virus ARN van a ingresar van a tener una ARN polimerasa porque ustedes saben que en nuestro organismo no tenemos ARN polimerasa entonces el virus tiene que proveerse a la célula va a pasar de ARN a ADN y luego ese ADN va a pasar nuevamente a ARN para producir más partículas virales entonces en este caso el virus va a tener que llevar esa ARN polimerasa inicial para poder iniciar el ciclo mientras que la ADN polimerasa que va a usar más adelante la célula sí la posee algo también importante es esto que les anoto por acá y se los voy a poner en negrita de una vez para cuando les suba la presentación ay perdón ¿por qué se los voy a poner en negrita? porque cualquier parte del proceso que sea diferente a lo que ocurre normalmente en nuestro organismo es un posible un posible sitio blanco de ataque para vacunas para tratamientos etcétera entonces estos ciclos virales era importante cuando lo estaban estudiando para poder definir qué proteínas como por ejemplo la ARN polimerasa era diferente a la proteína de la célula de nuestro organismo para llegar y atacarla entonces por ejemplo se hacía un inhibidor de la ARN polimerasa que es lo que se puede hacer por ejemplo en los retrovirus como el virus del VIH que se da un tratamiento que inhibe la ARN polimerasa como el ser humano no tiene ARN polimerasa entonces no nos va a pasar nada y el virus sí se va a ver dañado y también como ya les mencioné el destino final del virus va a depender de las características de este ya sea en núcleo o en citoplasma como ya les mencioné los virus ADN generalmente van a hacer todo su ciclo a nivel del núcleo un ejemplo de estos virus es el poxvirus que recordemos que es el que es más grande estos poxvirus pueden hacer todo en el citoplasma entonces a pesar de que es un virus ADN no ocupa llegar al núcleo ¿por qué? porque es un virus tan grande que en su capsie trae todas las proteínas que necesita para hacer el ciclo trae su propia ADN polimerasa entonces no ocupa la ADN polimerasa que se encuentra en núcleo para realizar su proceso normal sino que ya la trae incorporado dentro de su saquito o de su capsie los virus ADN como ya les había mencionado por su parte van a replicar generalmente a nivel del citoplasma estos en algunos casos pueden traer algunas proteínas o enzimas que van a requerir en algunos casos no y aquí se van a formar lo que se conocen como maquinales enzimáticas más adelante vamos a verlo que son pequeñas fábricas virales que hacen como unas especies de inclusiones a nivel de la célula y esas inclusiones citoplasmáticas que vamos a ver es donde va a estar el virus a toda máquina produciendo un montón de partículas hijas o virus hijos y aquí tenemos ya el proceso de encapsilación una vez que el virus llegó replicó produjo todo su material genético toda su capsie empezó el proceso de ensamblaje y una vez que se ensambló ya estuvo listo entonces para ser liberado ya sea por la destrucción de la célula o por nada más una proyección de la membrana que se le roba y logran salir entonces veamos que van a haber virus que van a provocar la muerte de las células van a haber virus que no van a provocar la muerte y van a haber virus que más bien inducen que la célula nunca se muera que sean células infinitas como el virus del papiloma y algunos otros virus asociados a cáncer entonces aquí está lo que les acabo de mencionar algunos virus pueden efectuar una muerte celular programada en la célula ¿qué quiere decir esto? que una vez que el virus sale ya sea que rompa la célula o que induzca que esta vaya a entrar en necrosis o en apoptosis sin embargo como ya les mencioné van a haber algunos virus que más bien van a promover que se aumente la cantidad o el tiempo que tiene esa célula para que de esta forma la máquina lesimática perdure más tiempo se produzcan más virus hijos y entonces tenga una mayor progenie viral entonces vean que en algunos casos algunos virus optan por programar apoptosis y otros más bien optan por prolongar la vida de las células que están infectando y aquí tenemos ya finalmente el último proceso que sería el de gemación en el proceso del lisis el proceso lítico el virus generalmente no se va a llevar membrana porque lo que hace es que las células se explotan y las partículas virales quedan libres cuando tenemos generalmente virus con envoltura van a ser virus que salen por gemación y lo que hacen es cuando están en su actividad metabólica cuando están produciendo partículas virales van a promover que se expresen en esa membrana celular de la célula huésped estas proteínas que son proteínas que son esenciales para que se encuentren en su estructura viral esas proteínas se van a ubicar en ciertas porciones de la membrana celular y una vez que el virus ya se ensambló y está listo para salir va a migrar hacia el sitio en donde se encuentran esas proteínas y ahí es donde va a gemar ¿para qué? para llevarse de una vez una porción de la membrana que tenga esas proteínas incorporadas ¿cómo vamos a hacer la cuantificación viral? veamos que antes les hablé del proceso de hemaglutinación y también del recuento de placa el proceso de hemaglutinación lo que se hace es evidenciar las hemaglutininas que tienen algunos virus y que les da la capacidad de aglutinar los glóbulos rojos que tienen receptores en su superficie que se van a unir a las espículas o a las proteínas del virus este proceso de hemaglutinación además puede ocurrir simultáneamente con otro proceso que se llama hemabsorción la hemabsorción es cuando ocurre lo de esta imagen que el virus llega y expresa proteínas en la membrana de la célula en este caso del glóbulo rojo y esas proteínas también van a ser hemaglutininas entonces la célula por sí sola tiene la capacidad al estar infectada de aglutinar los glóbulos rojos o en su defecto cuando vienen muchas partículas virales recubren todo el glóbulo rojo y hacen entonces que se fusionen otros glóbulos rojos alrededor por ese recubrimiento viral que tiene cada uno de los eritrocitos y el recuento en placa es cuando tenemos una placa petri y nos hacemos un cultivo celular digamos que células gila en este cultivo celular lo infectamos con algún virus digamos que el virus del sarampión y luego esperamos que las células entren en apoptosis es decir que el virus induzca la muerte en las células o la lisis de las células y se empiezan a ver unos huequitos en las placas más adelante vamos a ver una imagen creo que una imagen aquí vamos a ver estos pequeños huequitos que si se deja avanzar el tiempo van a serse cada vez más grandes y estos huequitos se pueden asociar básicamente a un desprendimiento de las células que estábamos utilizando en este caso las células gila y al desprenderse generan estos huecos una membrana o un cultivo celular que está bien hecho y bien completo va a verse todo esto de color gris uniforme es decir va a estar completamente recubierto por las células que estamos utilizando y una vez que viene el virus y provoca el daño celular o el efecto citopático es donde van a empezar a verse esos pequeños cambios y cada una de esas pequeñas plaquitas que se forman aquí o cada uno de esos pequeños espacios transparentes se van a poder asociar de forma cuantitativa a la cantidad de virus presente según las diluciones que hayamos utilizados también podemos hacer un análisis inmunológico que ya les había mencionado que lo que se hace es buscar inmunoglobulina CGG o en su defecto se hace un ELISA en donde se utilicen anticuerpos para detectar al virus entonces puede hacerse de cualquiera de las dos formas que detectemos anticuerpos o que usemos anticuerpos para detectar al virus propiamente y lo que está ahora más de moda y lo que es más útil que sería el análisis molecular donde se puede detectar ADN o ARN y se puede hacer a partir del suero o del plasma del virus del VIH o del virus de la hepatitis ¿cuál es la ventaja del análisis molecular que va a detectar ADN y ARN es decir no ocupa las estructuras ensambladas no ocupa que el virus esté ensamblado como tal mientras que un análisis inmunológico en donde tenemos un anticuerpo que reconoce la cápside si el virus no está ensamblado no va a poder hacer este reconocimiento vamos a hacer un pequeño receso chicos de unos 10 minutos volvemos a las 7 y 43 ya vamos por la mitad de la clase esta en realidad es cortita si les queda alguna duda ahora que volvamos de la clase me la pueden poner en el chat para cuando volvamos en 10 minutos responderse ahora sí vamos a empezar chicos ¿están por ahí? sí aquí estamos ok que estaba haciendo un monolubo y nadie me dijo nada porque no me escuchaba ok entonces ya vamos un poquito más adelante de la mitad y vamos a ver la parte de genética viral entonces los virus como ya les mencioné antes tienen una alta tasa de mutación y de variación antigénica esa variación antigénica la van a hacer gracias a las mutaciones que pueden hacer y también a procesos de recombinación esa recombinación lo hacen porque en algunos casos pueden haber lo que se conocen como cuasi especies que es una cuasi especie una cuasi especie es cuando tenemos una conglomeración o un grupo de virus que empiezan a sufrir pequeñas mutaciones que no les generan cambios a grandes rasgos pero hacen que tengan pequeñas variaciones en sus proteínas de superficie en su envoltura en su nucleocapsis etcétera y va a ser como se ve en esta imagen va a ser que tengamos un montón de virus del mismo tipo un montón de herpes virus por ejemplo pero que van a tener pequeñas variaciones entrecintos vamos a ver en esta imagen que hay virus rojos azules morados verdes anaranjados y eso va a ser por procesos de mutaciones que van llevando poco a poco a estos pequeños cambios puede provocar también o puede ocurrir también lo que vamos a ver más adelante que es vamos a ver es este puede ocurrir también lo que es la recombinación entonces que nosotros nos enfermemos por ejemplo con dos virus de influenza que yo tenga la mala suerte de que contraiga dos cepas virales diferentes entonces que cuando se está dando el proceso de replicación la célula está invadida por dos virus con un ADN un poco diferente o con pequeñas modificaciones variantes mínimas pero que al empezar el proceso de replicación y empezar el ADN o la ARN polimerasa a leer llega y hace lo que se conoce como una reelección de copia entonces esta ARN polimerasa se disocia y brinca para esta otra hebra y continúa la síntesis entonces vamos a tener una hebra que va a ser una fusión de ambas cepas virales y eso entonces va a generar un cambio o ya una variación importante que va a provocar entonces que se dé por ejemplo un cambio en la inmunogenicidad de ese virus que haga que la respuesta inmune ya no sea efectiva entonces veamos que los principales cambios que pueden haber en un virus va a ser por esto por la mutación o por la recombinación como tal como ya les mencioné va a haber una alta tasa de mutación lo cual es bueno y malo lo bueno es que le permite evadir al sistema inmune lo malo es que como se pasan mutando constantemente muchas de las mutaciones terminan en partículas virales que no sirven para nada que no sirven para replicarse que no pueden invadir que son defectuosas algo también importante es que aquellos virus como por ejemplo el pox virus que utiliza sus propias ADNs virales esos ADNs virales no tienen mecanismos de reparación de errores como las ADN polimerasas que tenemos nosotros entonces son más propensos a cometer error entonces es muy frecuente que los virus que son ARN en donde siempre van a tener una ARN polimerasa viral sea más propenso a tener partículas virales defectuosas porque no tenemos mecanismos de reparación de errores como si los tiene el ser humano y eso entonces podría provocar en mayor proporción la formación de estas cuasi especies en caso de influenza se pone el ejemplo de que más adelante vamos a ver que ellos hacen dos variaciones hacen una variación pequeña en donde originan esas cuasi especies que son pequeñas modificaciones que no tienen un aporte significativo en la replicación del virus ni la supervivencia pero que constantemente o al acumularse esas pequeñas modificaciones van a generar un cambio ya grande que es lo que me lleva a la variación antigénica y esto es lo que vamos a ver todos los años con influenza influenza pasa durante todo el año tenemos una cepa para la cual se genera una vacuna y para el año siguiente hay que hacer una nueva vacuna porque durante todo ese año empezaron a ocurrir un montón de pequeñas variaciones que al final de año generaron un cambio significativo en la expresión de proteínas que hace que la vacuna ya no sea efectiva y tengamos que generar una nueva eso es un ejemplo entonces de las cuasi especies y de cambios ya significativos aquí tenemos lo del reordenamiento que les mencionaba esto puede ocurrir por ejemplo en el virus de la influenza donde tenemos virus ARN que van a estar invadiendo dos virus una misma célula y ocurre este brinco o ese reordenamiento y elección de copia en donde la replicasa o la transcriptasa o lo que estemos utilizando en ese momento se disocie y continúe leyendo en otra hebra entonces se haga como una fusión de dos virus diferentes en algunos casos puede generar partículas virales defectuosas que no sirvan o partículas virales efectivas que más bien les den una ventaja selectiva que por su visión natural luego se den cuenta que esas partículas virales tenían X resistencia que le era mejor al virus para prolongar o perpetuar su continuidad en el hospedador luego otro concepto importante de la genética viral es lo que se conoce como el fenómeno de von Magnus vean que yo les mencioné que hay una alta tasa de mutación y una alta tasa de variación antigénica ¿verdad? pero van a generar a su vez partículas defectuosas y eso es lo que se conoce como el fenómeno de von Magnus y yo aquí les hice una imagencita porque estoy buscando el fenómeno de von Magnus para que lo entendieran en internet y no busquen ninguna imagen bonita entonces yo traté de hacerles esta imagen con Instagram entonces ¿qué tenemos en esta imagen? a grandes rasgos lo de aquí arriba que parece un solcito es la célula entonces vamos a tener una célula a la cual los virus van a llegar a invadir y vamos a tener en el espacio extracelular que el virus va a estar ahí como deambulando ahí estando como en movimiento aleatorio vamos a tener partículas en este caso estas que son verdecitas partículas que son efectivas que pueden llegar invadir la célula y empezar una replicación y luego tenemos otras que están marcadas con rojo que son partículas virales no efectivas o partículas virales defectuosas que van a poder invadir la célula pero que no van a poder iniciar el proceso de replicación ¿y qué pasa en este caso? veamos que aquí tenemos nada más cuatro partículas virales que son efectivas mientras que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco seis partículas virales defectuosas la probabilidad de que las partículas virales defectuosas entren en contacto con la célula es mayor ¿por qué? porque hay una mayor cantidad de esto entonces a mayor cantidad de partículas defectuosas la capacidad del virus de continuar replicándose va a ir disminuyendo entonces el hecho de que el virus pueda hacer mutaciones es algo también negativo para ellos porque la generación de muchas de estas partículas defectuosas hacen que compitan con las partículas virales infecciosas y le impidan postergar la infección o hacer una infección productiva y eso es lo que se conoce como el fenómeno de Bob-Mann en donde los genomas no infecciosos interfieren con la replicación de los virus infecciosos ¿les quedó claro eso chiquillos con mi imagencita? porque es un concepto que sería como significativo en términos de cuando un virus logra postergarse en el tiempo y como estas mutaciones tienen un peso real por ejemplo es muy común que los virus cuando son nuevos por ejemplo como el caso del coronavirus ellos generalmente lo que hacen es atenuarse ¿por qué? porque van teniendo muchas mutaciones hasta que se dan cuenta que si ellos llegan e invaden una célula y promueven que esa célula sea viable y se mantenga en el tiempo es más fácil que ellos continúen su ciclo normal y continúen replicándose en cambio si un virus es muy virulento como el virus del ébola que llega e invade una célula la destruye provocando la muerte de la persona es menos probable de que ese virus se logre pasar a otra persona entonces generalmente los virus lo que hacen es ese periodo como de atenuación van haciendo pequeñas modificaciones que van haciendo que sea más positivo para el virus la supervivencia entonces por un proceso de selección natural se escogen estas pequeñas variantes que van a ser útiles para la infección el problema es cuando la cantidad de partículas virales defectuosas sobrepasa a las partículas virales infecciosas entonces eso es muy importante en el mantenimiento de una infección a lo largo del tiempo ahora bien nuevamente hablándoles del estado de latencia ese estado de latencia también se conoce como virus temperados por ahí un compañero me preguntaba por WhatsApp que por qué déjenme enrevisar la pregunta para ver cómo era para leérselas un compañero me preguntó que por qué el herpes no entra en una fase crónica cuando se queda en el cuerpo como sucede por ejemplo con la hepatitis eso tiene que ver con los procesos de replicación viral de las células que infecta principalmente ¿qué pasa? que la hepatitis va a invadir a un hepatocito en el hepatocito puede llegar y generar una infección aguda o puede incorporarse y hacer una infección crónica en donde haya una replicación constante porque está dentro de células permisivas todo el tiempo en el caso del herpes cuando el herpes entra en latencia es porque el herpes va a invadir nervios va a invadir generalmente nervios ya sea que sea el herpes 1 que van a ser nervios faciales o en el caso del herpes 2 van a ser como nervios genitales por ejemplo el nervio trigémino entonces al invadir nervios o estructuras neuronales que son células que no son tan permisivas el virus no logra seguirse replicando para que el virus nuevamente se active tiene que bajar por decirlo así tiene que descender por la estructura nerviosa hasta llegar al músculo esquelético nuevamente y generarme la lesión en el sitio de salida de ese nervio más adelante vamos a verlo es como si tuviéramos vamos a ver como si tuviéramos un cablecito como si tuviéramos la estructura neuronal digamos que ese es el nervio trigémino el virus se va a ubicar a nivel de este nervio y cuando el virus entra en reactivación lo que hace es como descender por la estructura nerviosa por la sinapsis hasta llegar como a la superficie externa que es donde nosotros sentimos donde están las las zonas sensibles o los sitios sensoriales y en ese sitio va a generar la lesión que es como el sitio de salida del virus pero entonces cuando el virus está en natencia él se encuentra a nivel superior es decir sigue como una ruta ascendente y llega a los nervios y en eso no sigue replicándose entonces para que eso quede como así como súper claro tendríamos que ver como todo el ciclo de replicación de los virus y es bastante complejo y muy detallado entrar con cada uno de ellos pero básicamente con el herpes ocurre eso que él invade estructuras neuronales a diferencia de la hepatitis y por eso el herpes no mantiene una infección crónica permanente sino que tiene que haber un estado de inmunodeficiencia que le permite al virus descender nuevamente para llegar a un sitio en donde pueda tener una manifestación como los juegos que se hacen en la boca o que se pueden hacer a nivel genital eso le quedó claro compañero no sé quién fue el que me preguntó no sé si ya no está aquí o bueno les quedó claro lo que se les explique acá chicos porque el herpes no hace infección sí 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 nada más es como de repasarlo pero sí sí está claro ok perfecto no sé quién fue el compañero pero bueno entonces en este estado de latencia que es lo que hace el herpes la infección viral va a ser mínima perdón o prácticamente ausente en células no permisivas vea va a ser por ejemplo las neuronas y cuando se da ese estado de predisposición genética generalmente va a ser estrés que puede en el caso del herpes que es lo que lleva a una leve inmunosupresión entonces donde el virus aprovecha para nuevamente manifestarse en ese estado de latencia puede ser que el virus se incorpore dentro del material genético es decir que se inserte dentro de nuestro ADN una porción o puede ser que permanezca afuera como tipo plásmido o como material extra cromosómico y se le conoce como provirus o profago porque va a reactivarse a futuro y podría llevar generalmente a producir infecciones reactivaciones procesos oncogénicos o producción de incluso de toxinas ¿cuáles son los mecanismos que tienen los virus para persistir y entrar en latencia? lo que hacen es que restringen el efecto citopático ¿y por qué restringen el efecto citopático? porque al restringir el daño en la célula hace que la célula se mantenga viable haga divisiones y cada vez que la célula se divida va a transferir a las células hijas el material viral entonces ese virus va a persistir en el tiempo va a heredarse en otras células hijas y entonces la célula no va a morir entonces lo que hace es evitar el efecto citopático para evitar que se active la respuesta inmune y para evitar la apoptosis de la célula también va a invadir sitios privilegiados ¿cuál es el sitio privilegiado? lo que es el sistema nervioso central es un sitio en donde no hay una reactivación del sistema inmune de forma tan frecuente o donde no hay tanta llegada de citoquinas ¿por qué? porque no podemos tener un estado de inflamación en el cerebro entonces se dice que el cerebro es un sitio inmunoprivilegiado entonces muchos de esos organismos lo que hacen es buscar sitios como este para que el sistema inmune no los reconozca también puede mantenerse el genoma viral al incorporarse dentro del genoma celular pueden hacer variación antigénica para burlar al sistema inmune puede provocar una supresión de la respuesta inmune por ejemplo el virus de sarampión cuando se da la invasión inicial el virus de sarampión ingresa por vía respiratoria una vez que ingresa y que llega a nivel sistémico genera una leve inmunosupresión ¿para qué? para persistir en el hospedador el VIH lo hace igual nada más que es una inmunosupresión un poco más severa y por supuesto también lo que es la transformación celular ¿para qué un virus quiere hacer células cancerígenas? porque recordemos que las células cancerígenas son infinitas es decir tienen un ciclo celular desregulado van a estarse replicando constantemente y de esta forma el virus va a perdurar por muchísimas líneas celulares entonces por eso es que inducen transformación para hacer células que nunca mueran y que se siga multiplicando o que siga permaneciendo el virus en esa persona o en esa célula lo que ya les había mencionado anteriormente el ciclo lítico y el ciclo lito el isogénico el 90% de las partículas de una infección van a entrar al sitio lítico el sitio lítico es el que nos lleva a la destrucción de las células como tal y va a haber cierto porcentaje que van a entrar en un estado como de latencia que se van a volver lisógenos perdón isógenos estables por ejemplo hay virus que son muy frecuentes en nuestra población por ejemplo el virus de citomegalovirus está presente como en el 95 96% de la población costarrecente es decir que todos tenemos al virus en un estado de latencia en nuestro organismo pero muy pocas personas tienen manifestaciones cuando da problemas el virus de citomegalovirus en personas inmunosurpresas cuando son trasplantados se han visto que en esas personas como se les induce una inmunosupresión severa pueden llegar a tener manifestaciones que incluso puedan provocar el rechazo del órgano debido a la reactivación del citomegalovirus lo mismo ocurre con Einstein en bar lo mismo ocurre también con el edus en el ciclo lisogénico entonces como ya les dije lo que se hace es entrar en ese estado de latencia y de incorporación del material que viene en cuanto a la patogénesis de la infección viral para que el virus logre llegar e ingresar a nuestro organismo tiene que pasar barreras protectoras naturales pasar la inmunidad innata la inmunidad adaptativa cilios vellosidades mocos etcétera y una vez que logra atravesar todo eso por un proceso aleatorio tiene que llegar y entrar en contacto con las células entonces vean que es un proceso en donde el principal factor beneficioso o la razón por la cual nosotros nos enfermamos tantas veces con virus es porque hay una gran cantidad de virus en el medio ambiente de hecho nuestro profesor de virología nos decía que se puede hacer un camino de puras partículas virales de aquí hasta la luna ida y vuelta es decir que la cantidad de partículas virales que hay en el medio ambiente virales que invaden animales que invaden plantas que invaden bacterias etcétera es tanta tanta que básicamente nosotros todo el tiempo estamos inhalando o excretando partículas virales y cuando se encuentra en las concentraciones apropiadas y entran en contacto con las células que tiene tropismo es donde se da entonces la instauración de la infección como tal pero entonces básicamente para que la infección ocurra es más que todo por una situación de la cantidad de partículas virales que hay en el medio ambiente y así de esta forma entonces logra pasar todas estas barreras protectoras que tenemos nosotros y ya logra entonces generar la infección como tal y ¿cuál va a ser los pasos de la infección? va a ocurrir entonces el ingreso del virus o la transmisión luego va a volverse local o sistémico según el tipo de virus del que estemos hablando y eso va a depender del tropismo que tenga luego va a empezar a generar el efecto hitopático el daño a nivel de las células eso va a tener manifestaciones y va a provocar entonces una enfermedad viral y luego según los factores del hospedador y las defensas del hospedador el virus se va a instaurar se va a volver crónico se va a volver latente o va a ser únicamente una infección aquí otros conceptos importantes de la patogénesis viral que tienen relación con la epidemiología el concepto de infectividad ya eso lo habíamos visto es la tasa de ataque es decir la frecuencia con la que se transmite la capacidad que tiene el virus de pasarse de persona a persona a mayor tasa de ataque más facilidad tiene de transmisión el índice de enfermedad es el número de personas que desarrollan la enfermedad dividido entre las personas que están infectadas ahí el concepto importante o la diferencia entre infección y enfermedad es decir el índice de enfermedad es la división de personas enfermas versus personas infectadas o personas infecciosas la virulencia va a ser el número de casos fatales o graves por el número total de casos es decir el número de casos complicados entre los cuadros clínicos que no son o que no progresan a algo más problemático incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad viral dentro de un periodo específico del tiempo la prevalencia es la tasa de casos que existe en una población en riesgo durante un tiempo definido y la comunicabilidad es la capacidad que tiene el virus de propagarse en secreciones si un virus es muy comunicable es porque se va a transmitir por saliva por secreciones a nivel de las fosas nasales por conjuntivas por secreciones por ejemplo en la leche por fluidos genitales entonces los virus más comunicables es porque tienen muchas vías para transmitirse relacionadas con secreciones del ser humano o también de animales la patogénesis va a depender de la edad de la predisposición genética del estado inmune de la persona y eso va a hacer que el cuadro sea más grave o sea más leve por ejemplo veamos el caso de veamos el caso por ejemplo del coronavirus en el caso del coronavirus se dice que el virus es más patogénico en personas adultas mayores ¿por qué? porque aquí vamos a tener factores de edad de predisposición genética de estado inmune y de comorbilidad entonces en estas personas son más propensas a que las manifestaciones se agraven y de igual forma esto va a depender también del virus por ejemplo el virus de la rubiola es más problemático en efectos en desarrollo en donde puede provocar malformación ¿y a qué se deben estas manifestaciones más graves en niños pequeños o en adultos mayores? se debe al tropismo que tiene por ciertas células en donde va a ir a provocar el daño o el efecto citopático también va a influir la edad la raza y el sexo de la persona vean que el coronavirus es más propenso el fallecimiento en lo que es los varones aún no logran explicar muy bien la razón del por qué pero ya se ha visto esa tendencia y el grado y la duración de la inmunidad se han visto por ejemplo algunos pacientes VIH positivos que tienen una inmunidad que aún no se logra detectar que es lo clave que se vuelven como resistentes al VIH básicamente son como un estado portador es decir permanecen durante toda su vida en un estado de VIH positivo y nunca progresan a la fase SIDA sino que el sistema inmune es tan efectivo que logra controlar la replicación viral durante todo ese lapso de tiempo y eso se conoce como personas resistentes al VIH más a lo que tal vez yo se los voy a mencionar por ahí y son muy pocos casos los que se han reportado de estos y aún no se logra encontrar qué es lo que tienen como para poder replicarlo y utilizarlo como rotamiento pero ya se han encontrado esas personas que entran como en ese estado de portación y por supuesto la selección natural que les hablaba antes el hecho de que un virus por selección natural se escojan cepas que sean menos virulentas para que el virus no provoque la muerte y perdure en el tiempo va a ayudar también entonces a la patogénesis a que vaya a disminuir en términos de manifestaciones clínicas la transmisión en ingresos de los virus también va a variar según el virus puede ser horizontal de persona a persona puede ser vertical de madre a hijo como ocurre en la rubiola de persona a persona sería como influenza y son ópticas de animal a humano como el virus de la rabia en la propagación en el hospedador una vez que el virus ingresa puede ser que se queda a nivel localizado en donde nada más se transmita a las células adyacentes que es lo que pasa con una infección respiratoria o puede ser que se vuelva sistémica y se propague por vía hematógena o neuronal que es lo que puede ocurrir con el virus de la rabia el tropismo va a depender de esos receptores que tiene el virus y que tienen las células a los cuales se van a unir y se van a enclar para llegar y hacer la invasión y la denudación como tal y aquí tenemos algunos ejemplos de mecanismos de transmisión de virus que se transmiten por ejemplo durante el embarazo a nivel de preparto o trasplacentarios después del parto o a nivel de posparto vean que todo eso va a influir del momento en el que se da el contacto del virus con el niño va a influir también la capacidad de los virus para provocarles un daño este cuadro también lo van a encontrar en el libro aquí tenemos todo lo que son las vías de transmisión respiratoria salival cutánea sanguínea la fuente de transmisión en algunos casos van a ser los fluidos los aerosoles de la saliva o a nivel nasal en otros casos puede ser la secreción cutánea en otros casos como por ejemplo a nivel cutáneo puede ser la picadura o la abrasión a nivel de la piel y aquí también a la derecha vienen un montón de ejemplos de virus según la ruta de ingreso que más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos virus y vamos a ir hablando de cómo se transmite pero esto es básicamente como un resumen de los principales que vamos a ver otro concepto importante es el concepto de citopatogenicidad que es la capacidad que tiene un virus para causar cambios visibles y degenerativos en una célula ya sea que sean cambios que provoquen la muerte celular o que sean nada más cambios morfológicos que perduren en el tiempo esto va a depender por supuesto igual de la naturaleza del virus y de la naturaleza del hospedador un virus virulento o un virus muy virulento es aquel virus como el ébola que va a llegar va a invadir una célula y va a provocar la muerte de esta y va entonces a provocar también la muerte de la persona estos virus virulentos no tienen tanta comunicabilidad o tanta transmisión contrario a lo que sucede con los virus avirulentos o atenuados que muchas veces no tienen ninguna manifestación son personas asintomáticas y que entonces es más fácil que ese virus se transmita porque la persona no se da cuenta que es transmisora del virus entonces estos virus son más efectivos en términos de comunicabilidad y la interferencia es lo que puede ocurrir que es lo que se pensaba en un inicio que podía ocurrir con el coronavirus que por un proceso de interferencia en donde hubieran dos partículas virales un coronavirus y una influenza entraran como en un estado de competencia para ver cuál lograba invadir la célula y uno inhibía al otro entonces en un inicio estaban como en el debate de si las personas podían estar enfermas con influenza y simultáneamente enfermarse con coronavirus más adelante se dieron cuenta que sí era posible y cuáles son las características del efecto citopático entonces van a haber cambios a nivel del núcleo que pueden ser por ejemplo lo que son las inclusiones a nivel de histoplasma pueden ser también inclusiones ovacuolas a nivel de membranas puede ser un arredondamiento de la célula la proyección como de pseudopo la formación de sincicios que es cuando se empiezan a fusionar las células entre ellas y a nivel ya celular como tal perdón la lisis o la desintegración de esto y cómo vamos a ver un efecto citopático en el laboratorio lo vamos a ver con las placas que les mencioné antes con esos pequeños huequitos que nos indica que ahí hubo muerte celular o también podríamos verlos como esos de acá en donde van a haber cambios morfológicos que van a hacer entonces que se altere la estructura normal de esas células aquí tenemos una monocapa de unas células de particular que fueron infectadas con un virus de las vacas y este virus vea el cambio que provocó que se puede observar en un microscopio convencional y aquí tenemos otro ejemplo aquí tenemos por ejemplo el virus de la rabia que va a llegar a núcleo va a empezar a replicarse a nivel del núcleo y va a producir unas pequeñas inclusiones no el núcleo no va a llegar a citoplasma perdón el de rabia no llega hasta el núcleo sino que se ubica a nivel de citoplasma en citoplasma forma las pequeñas máquinas o maquinarias enzimáticas de síntesis viral y es donde generan estas estructuras que se ven en esa imagen de aquí abajo ven que se ven unas estructuras como celestitas esas estructuras están a nivel citoplasmático y se le conoce como el corpúsculo de negrín ese corpúsculo se utilizaba mucho antes a nivel histopatológico para hacer el diagnóstico buscando esas inclusiones lo que pasa es que cuesta mucho verlo y podría confundirse con artefactos en este caso de la derecha lo que tenemos es la formación de sincicios esto podría ocurrir en un virus como por ejemplo citomegalovirus y por eso se le llama así citomegalo porque provoca células muy grandes y formación de sincicios que ven aquí en el centro en donde se dio una fusión de un montón de células ahora ¿cuáles van a ser los determinantes de la virulencia? vamos a tener ciertos componentes virales conocidos como virocinas o viroreceptores perdón que van a contribuir entonces a que el virus logre o no establecer una infección en el caso de las virocinas lo que se van a hacer es que estas son secretadas a partir de células infectadas y tienen una función similar a las citoquinas y lo que hacen es que ayudan a que las células proliferen y se empiecen a dividir y que de esta forma entonces la producción viral aumenta entonces vean que son sustancias que los virus inducen que sean producidos en la célula que se invadió para que se promueva entonces la replicación de la partícula viral al igual con los viroreceptores los cuales también van a traer citoquinas que también promueven entonces la proliferación de esa célula huésped para que el virus perdure en el tiempo y perdure el cuadro clínico también van a haber proteínas que pueden enlazar anticuerpos o que pueden enlazar el complemento para evitar que esos componentes lleguen y provoquen la muerte de la célula ¿por qué? porque al virus no le sirve que la célula se muera si la célula se muere el virus se muere recordemos que el virus no es nada si no está invadiendo una célula que lo ayude a replicar otros conceptos importantes ya estos algunos no los habíamos visto el concepto de infección implica la multiplicación del virus en el hospedador generalmente van a ser en un estado subclínico o portador y enfermedad es cuando ya hay una manifestación clínica es decir una respuesta evidente en el sentido clínico y el periodo de incubación que también ya lo vimos que va a ser el periodo en el cual se da la multiplicación viral hasta que lleva a una viremia detectable y a tener ya entonces la enfermedad instaurada los priones van a tener generalmente infecciones crónicas lentas recuerden la gráfica que vimos al inicio que era como la última gráfica que teníamos la gráfica como tal digamos el eje Y y el eje X y una pendiente que iba creciendo muy paulatinamente eso también un ejemplo serían los priones los priones también hacen ese tipo de infecciones generalmente los priones son infecciones que duran 40 o 50 años inclusive en tener manifestaciones en cuanto a la transformación viral recordemos que esto para que ocurra el virus tiene que insertarse en el material genético tiene que llegar al núcleo de la célula y puede provocar entonces la formación de tumores benignos o tumores malignos dependiendo así sea el virus en algunos casos por ejemplo papiloma puede provocar los que hemos visto como en las manos que son unas pequeñas como verrugas que son provocadas por especies de papiloma por especies de papiloma que son menos agresivas y que lo hacen en general esas especies de lesiones a nivel cutáneo mientras que hay otras que se conocen como de alto riesgo y estos papilomas de alto riesgo son los que sí pueden llevar a provocar una metaplasia de tipo maligno los virus oncogénicos pueden ser ADN o ARN los ARN van a necesitar utilizar alguna enzima que les permita hacer el cambio de ARN o ADN para que se puedan incorporar en el material celular y estos virus básicamente ya sean ADN o ARN lo que hacen es alterar dos procesos importantes a nivel del ciclo celular lo que hacen es alterar la proteína del retinoblastoma y la proteína del P53 si ustedes recuerdan de citoquímica de bioquímica perdón en este curso ustedes tuvieron que haber visto el ciclo celular y haber visto esas proteínas ¿por qué? porque esas proteínas eran esenciales en la reparación de daños a nivel del ADN detectaban cuando ocurría un daño o una mutación y hacían que se detuviera ese proceso y la célula entrara en apoptosis ¿para qué? para no dejar salir células tumorales cuando llega un virus e interfiere con esos procesos empiezan a salir células tumorales y no hay nada que las controle entonces se genera una desregulación del ciclo celular muchas veces eso está influenciado también por factores hereditarios o genéticos que ya algunas personas traen consigo y que las hace más predisponente a desarrollar los cuadros clínicos por ejemplo el virus de papiloma se ha visto que tal vez yo como mujer tengo el virus de alto riesgo y tal vez una amiga mía también tiene el virus de alto riesgo pero yo desarrollo cáncer y ella no a pesar de que tengamos el mismo virus entonces ahí también hay factores genéticos hereditarios y ambientales que van a predisponer a que una persona tenga un proceso o un tumor maligno o benigno o inclusive que el virus nada más entre en un estado de latencia se incorpore en el genoma y nunca tenga manifestación ese es el caso de los retrovirus que también podrían llegar a provocarlo un ejemplo de un retrovirus es el HTLV el HTLV es el virus linfotrópico humano que puede provocar algunos tipos de linfomas o leucemas más adelante vamos a verlos y es un ejemplo de un virus que es ARN que ocupa tener una enzima que lo pase ADN y una vez que es ADN ya se puede incorporar dentro del material genético y provocar alteraciones importantes ¿cuáles van a ser los mecanismos oncogénicos? a través de oncogenes que se insertan en el genoma de la célula hospedadora en nuestro genoma a través de mutación insercional es decir porciones de virus que andan como brincando a través de nuestro genoma y eso genera alteraciones en el ciclo celular o también la presencia de un gen que codifica para factores que ayudan a que se desregule el ciclo entonces esto no voy a entrar en mucho detalle en el libro creo que viene un poco más de información sin embargo no me interesa tantísimo que lo manejen sino que lo importante es que los virus pueden inducir por diferentes vías un proceso cancerígeno que puede ser de origen benigno o de origen maligno y que va a depender de las condiciones del hospedador y también por supuesto de el virus como tal aquí hay algunos ejemplos de virus oncogénicos ADN y ARN este cuadro también está en el libro aquí se han hablado un poquito más una pregunta el Epstein-Barr se puede incluir dentro de esos no el Epstein-Barr no es un virus oncogénico digamos el Epstein-Barr es un virus que hace latencia sin embargo no hay asociación del Epstein-Barr con procesos tumorales o desregulación de la proteína del retinoblastoma o el P53 para que un virus sea categorizado como tal como oncogénico tiene que tener una desregulación del ciclo celular yo no sé si en ese cuadro lo incluían vamos a ver aquí meten como el virus humanos pero hay que tener mucho cuidado con eso chicos porque aquí están hablando de familias entonces vean aquí hablan como del virus de papiloma pero no todos los virus de papiloma son oncogénicos igual los herpevirus más adelante vamos a ver que hay muchos herpevirus la compañera ahora que me preguntó yo me imaginé que se refería a los que generan cuadros a nivel de fuego en la boca o a nivel genital esos dos no son virus oncogénicos no están relacionados con procesos tumorales en el organismo pero podrían haber otros herpevirus que sí lo puedan provocar vean que aquí mencionan también los adenovirus sin embargo los adenovirus no siempre los adenovirus son un grupo súper variado más adelante vamos a verlo que los adenovirus pueden generar cuadros diarreicos cuadros respiratorios y entonces hay algunos de estos que sí podrían llevar a procesos tumorales principalmente a nivel de animales perdón ¿cuáles otros mencionan por acá? los retrovirus que yo ya les había mencionado los HTLV que ya les mencioné el virus de la hepatitis C que ponen que sí puede llevar a procesos tumorales sin embargo también eso es súper raro entonces digamos con este cuadro tengan mucho cuidado porque aquí están hablando de familias y las familias abarcan una gran cantidad de virus en donde muchos de ellos no son frecuentes encontrarlos a nivel del ser humano entonces digamos en herpevirus no solamente está el virus que conocemos del herpes 1 y herpes 2 que es el que también está uno a nivel genital o a nivel oral sino que también dentro del herpes está el virus de la varicela está el virus de la viruela de los simios hay un montón más que alguno de ellos tal vez sí está relacionado con procesos cancerígenos ¿Usted se refería al del herpes 1 y herpes 2 compañera? ¿O se refería a algún otro? No al herpes de embar como tal Ah perdón el virus de herpes de embar en instembar perdón sé como la mezcla en instembar nada que ver en instembar no genera un proceso tampoco tumoral lo que pasa es que también es como complicado porque digamos en pacientes que fueron que pagaron por un proceso de trasplante en instembar suele dar mucho problema y podría llevar a escenarios en donde se generen como algunos tumores o casos complicados pero es que ya son como las excepciones digamos por ejemplo el citomegalovirus en personas tan trasplantadas también genera cuadros clínicos un poco diferentes entonces digamos que en instembar en un adulto sano no se considera oncogénico porque no genera una alteración del P53 ni del retinoblastoma es que lo lo menciono porque yo estoy llevando el curso de patología 2 y un día estábamos viendo no recuerdo cuál es exactamente pero hay un tumor que está relacionado directamente de pacientes que tuvieron Epstein-Barr en algún momento igual algunos pacientes que tuvieron VIH entonces me quedó esa duda que si son virus por si solo son cohénicos y eran pacientes que tenían alguna otra comorbilidad algún trasplante o algún otro escenario o eran pacientes sanos que nada más desarrollaban el cáncer hablaba solamente de que ese tumor estaba asociado directamente con pacientes que habían tenido Epstein-Barr o VIH voy a buscarlo un momento lo tengo por aquí y ahora más adelante le digo cuál es es una asociación que cuesta muchísimo hacerla chiquillos digamos por ejemplo virus que realmente se puedan asociar directamente a cáncer es como el virus de papiloma y los que son así como de altos riesgos o como el HTLV que ya hay una asociación directa pero por ejemplo un virus de Epstein-Barr que se pueda asociar directamente a un producto moral cuesta muchísimo ¿por qué cuesta muchísimo? porque el Epstein-Barr también está como en el 80% de la población ¿qué quiere decir? que si a mí en este momento me da un cáncer lo voy a asociar a Epstein-Barr son asociaciones que hay que ver cuál es la fuente cuál fue la investigación que hicieron cuál fue la población base que utilizaron para la investigación y tener cuidado y qué población fue porque digamos aquí en Costa Rica Epstein-Barr es un virus que está en el 80% o más de la población costarricense entonces cada persona que desarrolle cáncer y que no se conozca la causa conocida ¿qué vamos a hacer asociarlo a Epstein-Barr? vean que es como un poco como complejo si encuentro la información ahí luego me la pasa compañera para revisarlo doctora ya la encontré bueno menciona menciona que hay trastornos que producen un riesgo de linfoma secundario como el Epstein-Barr y la hepatitis C y más adelante menciona que el linfoma difuso de células B grandes está asociado con infecciones virales por Epstein-Barr y VIH sí pero eso es como como tener una comorbilidad es como una de las asociaciones es como llegar y tener a una persona con este linfoma y decir ok esta persona tiene este este y este factor de riesgo y la combinación de eso puede ser lo que le llevó como al descontrol no se puede hacer una asociación directa de Einstein-Barr con un proceso de tipo hematológico así digamos así el que yo les puedo decir a ciencia cierta que si está relacionado con eso por ejemplo el HTLV que su mismo nombre lo indica ¿verdad? pero pero si eso está como voy a preguntarle a mi profesor de virología pero estoy casi segura que eso es más como un factor de riesgo y no una asociación directa o sea yo no puedo decir el Einstein-Barr me provocó este linfoma o esta leucemia sino que el conjunto de factores de riesgo alguno de todos los factores de riesgo me llevó a la desregulación pero voy a consultar pásenme la información para consultarle al profesor de virología y corroborarle la información a ustedes chicos gracias profe y ok que estamos ok entonces igual con la transformación viral en esos procesos también oncogénicos van a también a estar influenciados por el sistema inmune de la persona recordemos que en el estado antiviral que se entra en el cuerpo cuando estamos en una infección viral lo más importante van a ser los interferones el interferón alfa el interferón beta y principalmente el interferón gamma que yo se los he mencionado muchísimo y que hacen los interferones lo que hacen es provocar ese estado antiviral lo que hacen es poner a las células que no están invadidas a las células no infectadas en un estado como de alerta y a las células que están infectadas perdón lo que hace es que interfiere con los mecanismos de síntesis de proteínas entonces viene principalmente el interferón alfa y el interferón beta bloquea esta síntesis de proteínas a nivel de una sintasa y de una quinasa y una vez que bloquea esta síntesis de proteínas las células entran a apoptosis es decir los interferones inducen la muerte de células infectadas y a las células no infectadas lo que hace es como avisarlas y ponerlas en un estado de alerta y cómo logran los interferones diferenciar esto porque detecta la presencia del ADN doble banda o el ARN doble banda o el ARN mensajero de origen foráneo o de origen externo generalmente lo que vamos a utilizar más es el ARN mensajero el problema de esto es que para que ocurra o para que haya presencia del ARN mensajero ya tuvo que haber ingresado el virus haberse denudado y haber empezado el proceso de replicación para que le quiera producir el ARN mensajero entonces ya tiene que estar una infección instaurada en estos casos donde el ARN mensajero funciona como alarma para que los interferones lleguen y activen ese estado como de alarma pero los interferones se consideran que son como los más efectivos en estos escenarios de hecho muchas veces se utiliza el interferón como tratamiento para personas con infecciones virales complicadas otras defensas del hospedador van a ser las naturales killer las células NK que es parte de la inmunidad innata y adaptativa que son muy inespecíficas pero también son importantes van a haber también macrófagos y la inmunidad adaptativa en donde hay producción de anticuerpos en algunos casos anticuerpos protectores a partir de los cuales se generan vacunas y también los linfocitos tóxicos que serían los CD8 que provocan la muerte entonces de las células infectadas también el problema toda esta respuesta es que digamos aunque por ejemplo aunque los interferones o aunque los linfocitos CD8 logren llegar a matar las células infectadas siempre se llevan un poco como entre las pacas por decirlo así células que están sanas entonces por eso es que se genera daño también muchas veces inducido por la respuesta inmune yo siempre digo que las infecciones virales es una combinación de respuesta inmune y el efecto hitopático del virus y que generalmente al final lo que termina predominando es el daño por la respuesta inmune el ejemplo clásico que siempre se me ocurre el dengue el dengue ustedes tienen una infección viral que no les tienen o sea el dengue como tal el efecto hitopático que el dengue provoca en las células como tal no es tantísimo comparado con lo que despierta el sistema inmune entonces ¿qué pasa? que el sistema inmune provoca una tormenta de citoquinas que lleva a adema a inflamación que lleva a pérdida de proteínas que lleva a una gran cascada de citoquinas que estimula neosinófilos histamina un montón de salidas de granzimas de perforinas y de todo y todo eso termina dañando el epitelio y provocando coagulación intravascular diseminada y todo esto es provocado por la hiperactivación del sistema inmune y no el virus como tal y esto se puede ver en muchísimas infecciones virales que vamos a ver más adelante en donde el virus llega está presente desaparece y los síntomas continúan por la respuesta inmune que permanece activa durante más tiempo entonces muchas veces lo que se hace es darles corticosteroides ¿para qué? para disminuir esa respuesta inmune para que los síntomas mejoren la inmunopatología inducida por el virus entonces va a haber además además de los CD8 de los natural killers de los interferones y de los macrófagos que son como los más importantes van a haber también linfocitos CD4 que van a ayudar más que todo en inmunidad retardada van a haber otras citoquinas proinflamatorias y por supuesto va a haber la formación de complejos de antígeno anticuerpo y también de complemento que llega y invade o que opcioniza células para que sean fagocitados por los macrófagos los CD8 son las principales células productoras del interferón gamma que es el principal y que no se les olvide interferón gamma es el principal antiviral o el que nos va a ayudar en mayor proporción a controlar el estado de alerta durante una infección por un virus y aquí está en el caso que os acabo de mencionar el dengue en donde tiene un anticuerpo potenciador que es el sistema inmune entonces lo que lleva a que más bien se facilite con ese anticuerpo el ingreso del virus a la célula y que más bien perdure en el tiempo entonces la respuesta inmune lleva a la tremenda de la toquina al edema al hemorragio y además el anticuerpo ayuda a que el virus siga entrando entonces vea más bien como el sistema inmune sería más fácil decirle hey por favor no haga nada que esté ahí sentadito porque más bien el sistema inmune es el que en este caso por ejemplo del dengue me deja todo el cuadro clínico cuando tenemos un caso de dengue hemorrágico es una segunda infección en donde ya ese anticuerpo está presente y potencia entonces el ingreso del virus como tal y por eso que tenemos cuadros mucho más complicados en una segunda o tercera infección por dengue porque se generan anticuerpos que todavía no son protectores porque hacen reacción cruzada y que no me funcionan de la forma en la que uno esperaría para neutralizar la partícula viral sino que más bien lo que hace es agarrar la partícula viral funcionar como caballo de troya llevarse la partícula viral e internar en salas las células y aquí tenemos también una imagen que ejemplifica un poco la inmunopatología de las partículas virales aquí tenemos el virus de la influenza en este caso es el H5N1 va a llegar va a invadir una célula y esto va a provocar entonces que el impósito T activado empiece a producir un montón de citoquinas todas estas citoquinas vean que son las que van a ir a provocar daño en el epitiro respiratorio el virus se quedó aquí a nivel de las células epitiales se quedó en una superficie fue pagocitado por macrófagos y los macrófagos fueron también los que produjeron más citoquinas que al final es lo que lleva entonces al síndrome de sufrimiento respiratorio agudo entonces ¿qué podemos deducir de esta imagen? que el virus como tal el daño lo genera a nivel superficial a nivel de las células epitiales del tracto respiratorio y ¿qué es lo que provoca todo el cuadro complicado a nivel de vidas respiratorias inferiores? la tormenta de citoquinas que se desencaden a producto del linfocito T CD8 probablemente y por los macrófagos que intentaron pagocitar al virus y que más bien produjeron citoquinas proinflamatorias que llevaron a complicar más el cuadro como tal entonces vean que eso básicamente simplifica lo de la tormenta de citoquinas que les había mencionado ¿y qué tiene la persona en ese momento? va a sufrir necrosis destrucción un flujo de leucocitios hacia el sitio de la lesión y dilatación de los vasos sanguíneos que se traduce básicamente en edema y ya la persona empieza a tener dificultad respiratoria y se le empieza a llenar lo que se producen como pulmones que se llenan como de agua por el edema y la salida la extravasación de líquidos que hay algo también otra cosa importante que también les menciono aquí en esta diapositiva es la autoinmunidad que pueden iniciar algunos virus se ha visto que algunos virus como por ejemplo el virus de Coxsack que tiene cierto mimetismo molecular con proteínas de nosotros al igual como sucedía en estreptococos entonces lo que hace es que se da la infección viral se producen anticuerpos el virus luego desaparece y los anticuerpos siguen atacando una proteína de nuestro organismo que era muy similar al virus y en este caso también lo que hay que dar son corticosteroides vean que aquí en este cuadro de diastrés respiratorio lo que hay que dar a la persona también sería un corticosteroide para tratar de disminuir esta cantidad de citoquinas que se están produciendo y llevando a la aceración del epiterio respiratorio pulmonar como ya también se había mencionado parte de la patología que puede generar de la citopatología que pueden generar los virus es la inmunosupresión que puede inducir esos mecanismos de inmunosupresión pueden ser por varios tipos el libro mencionaba cuatro razones que pueden llevar a ese estado de inmunosupresión sin embargo tampoco me interesa comentar mucho en detalle aquí se los dejo para que ustedes lo puedan como leer pero lo que me interesa es que más adelante vamos a ver cuáles virus me inducen inmunosupresión y eso se los voy a preguntar en el examen por ejemplo que sarampión induce un estado de inmunosupresión leve que VIH induce un estado de inmunosupresión grave eso es importante no los mecanismos que llevan a la inmunosupresión porque eso no les va a aportar como información adicional en términos como de tratamiento igual aquí están como los mecanismos por lo cual lo producen el libro como que explica un poquito más a detalle esto por si quieren luego leerlo aquí está por ejemplo virus que induce inmunosupresión el VIH que es el más importante aquí está el que les mencioné el sarampión que induce una inmunosupresión leve rubiola también que induce inmunosupresión leve y el virus del herpes simple que también podría llevar a inducir una inmunosupresión leve factores responsables entonces a grandes rasgos lo que yo saqué como los factores que van a influenciar en el hecho de que una persona desarrolla inmunosupresión producto de una infección viral va a depender obviamente de la cepa viral o sea del tipo de virus que está infectando de la dosis del virus es decir de la cantidad de virus que ingresó y de la ruta por la cual ingresó el sitio de entrada de la edad de la persona no es lo mismo en un adulto mayor o en un niño pequeño que en un adulto sano del estado inmune por supuesto si es una persona que tiene alguna inmunosupresión de fondo que estaba transplantado que era diabético etcétera y la presencia de alguna otra enfermedad o de alguna otra comorbilidad y eso sería todo por hoy chicos no sé si les quedó alguna duda o algo más no en realidad todo muy claro de mi parte más bien muchas gracias mucho gusto chicos doctora de mi parte también muy claro le voy a pasar a whatsapp las fotos del libro de patología y la presentación para que fuera vida profe gracias bueno ahorita va a subir la clase si ya la voy a subir perfecto gracias bueno con gusto gracias